Humberto Camiletti, terminada ya la fecha doble de tradicionales, Fórmula Renault 1100 y bueno, yo creo que te vas conforme porque te quedaste con una victoria y un segundo puesto que casi, si daban una vuelta más podría ser victoria también Sí, la verdad que casi, casi, pero bueno, bien, contento, nos vamos bastante conforme así que bueno, a esperar la próxima A esperar la próxima porque seguramente se va a correr matemáticamente pensando en el campeonato porque se puede llegar aún con Jansis a obtener el número uno Claro, no sé cómo estaremos de punto y eso, bueno, ahora lo vamos a ver y vamos a ver bien cómo es el tema ¿Cómo se comportó el auto? Bien, la verdad que muy bien, venía con un poco de temperatura ahora y lo veníamos cuidando un poquito así que bueno, pero igual nos vamos contentos A pensar en la próxima Sí, a pensar en la próxima ¿Agradecimientos? Y a toda mi familia que ha venido, a mis hijos, a mi señora, a mi mamá, a mi papá, a todos Muchas gracias por la nota No, de nada No, de nada